¿Qué es la escuela? ¿Está bien? ¿Qué es mi escuela? ¡Bienvenida! ¡No te lo llevo más allá al ver! ¿Ya la acabaron? ¿Ya la acabaron? ¿Ya la acabaron? ¿Ya la acabaron? ¿Ya? ¿Ya la acabaron? ¿Ya la acabaron? la vida se puede se puede se puede se puede y que se puede que se puede